¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. Nos seguimos encontrando en el CIMA, el Salón Internacional de la Motocicleta y está enfrente mío la nueva Storm 2.0 de la marca Bento. Vamos a conocer rápidamente sus curiosidades, su ficha técnica y el precio con el que llegó. Así que vamos a conocerla. Comenzamos con la ficha técnica. Nos encontramos con un motor carburado monocilíndrico 4 tiempos de 275 centímetros cúbicos redondeados a 300. Este mismo nos entrega una potencia de 24 caballos de fuerza y debe estar rondando entre los 18 a 20 Nm de torque. Cuenta con 6 velocidades y el sistema de enfriamiento es por radiador de aceite. La capacidad del tanque es de 17 litros y basado en el motor de la Tornado 300, el rendimiento de combustible debe estar rondando entre los 26 y 30 km por litro. En el apartado de la suspensión cuenta con horquilla telescópica tradicional en la parte delantera y un monoshock en la parte trasera. En los frenos vemos un cambio bastante notable con un freno de disco mucho más grande que en su versión anterior teniendo un diámetro aproximado de 320 milímetros con un caliper de doble pistón. En la parte trasera también cuenta con freno de disco con caliper de un solo pistón y no cuenta con sistema ABS. La medida de las llantas son 110-80 rim 17 en la llanta delantera y medida 140-60 rim 17 en la llanta trasera. La altura del asiento es de 79 centímetros y tiene un peso en seco de 148 kilogramos. La iluminación es completamente LED en el faro principal, stop, direccionales y luces de posicionamiento, a su vez que monta un nuevo tablero totalmente digital con bastante información como revoluciones por minuto, velocidad a la que vamos, nivel de combustible, odómetro, marcha en granada y reloj. De agencia esta moto ya cuenta con el sistema Ventec, un portacelular y una alarma con encendido a distancia. Considero que esta nueva imagen de la Vento Storm es bastante atractiva, con este estilo naked urbano bastante atractivo tomando inspiración de la línea anterior de las motos de KTM en su línea Duke. Algo que se debe resaltar es que por fin abandonaron esos tubulares falsos de plástico y ya incorporan un chasis multitubular verdadero. El precio de esta nueva Storm 302.0 es de $40,999 pesos mexicanos y en dólares americanos es un aproximado de $2,536 dólares americanos. Vaya que es una moto con gran estética y que podría ser una gran opción para transportarte en el día a día por la ciudad. Esperemos probarla muy pronto en un review completo para conocer cómo se desempeña. Por el momento estas fueron las primeras impresiones, comenta que te parece esta nueva integrante de la familia Vento, dale like si te ha gustado y compártelo con un amigo. Suscríbete al canal para que crezcamos esta comunidad, no olvides seguirme en mis redes sociales que te las voy a estar dejando en la descripción. Y sin más por agregar me despido, yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta el próximo video. Chao.